Gia, Farina, la nena fina, F-A-R-I-N-A-Y-S-A Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Suéntate, deja que estás sexy y al celo usa la gente Me mira y me robo el show Relajada, con una actitud sobrada Los bolsillos llenos, yo las tengo claras Soy cara, como una Dolce & Gabbana La reina esta noche, esa soy yo, delicada Pero fija como porcelana, no me combina cualquiera Y al ayuno yo le saco canas Donde llego y me pongo presión Mira, dime si no tengo la razón Oh, dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Suéntate, deja que estás sexy y al celo usa la gente Me mira y me robo el show Oh, dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Suéntate, deja que estás sexy y al celo usa la gente Me mira y me robo el show Tengo lo que tú quieras, como lo quieras Pero no soy cualquiera Quien lo creyera, aunque de rabia tú estás afuera Tengo esa receta que le gusta a todo el mundo Saca pecho, saca nalga, mueve low 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 Si tú quieres verte como una nena fina Sube ceja, sube cara y baila low 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 Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que estás sexy y al celo usa la gente Me mira y me robo el show Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que estás sexy y al celo usa la gente Me mira y me robo el show Y diamantes, eso es lo que yo aspiro a tener Zapatos, carteras, anillos, pulseras Que en mi limusina yo llegue a donde quiera Y que lo que me ponga todo el mundo lo quiera Que lo que yo cante lo copie cualquiera Le gusto a la gente porque soy a mi manera Curioso, en mi primer ritmo contagioso Dime si conmigo tú no la pasas cool Que mi flow está cool, mi peinado cool Mis uñas están cool, mis aretes cool Mi blusa está cool, mis botas son cool Algo más dinero que BMW Porque mi flow está cool Mi peinado cool, mis uñas están cool Mis guantes son cool, mi sombrero cool Mis botas son cool Algo más dinero que BMW Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que estás sexy y al celo usa la gente Me mira y me robo el show Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que estás sexy y al celo usa la gente Me mira y me robo el show DJ largo DJ largo Súbele al voltaje Con lo algo salvaje junto con el alma